Nos encontramos en San Fernando de Apurio. Primero justicia, siempre de la mano con la sociedad, porque igual que los demás, somos afectados especialmente en el transporte público. Hay una deficiencia de transporte público, no solamente las personas que están en otras parroquias y municipios, sino también acá, en el centro de la ciudad de San Fernando, donde la gente se ve obligada a tener que caminar. El salario no es suficiente para poder cubrir el costo del transporte y las unidades que usted la utiliza para procederismo político. Y hacemos un llamado y exhortamos a cada una de las autoridades que den respuesta a la sociedad. Los profesionales han tenido que vender su vehículo porque no lo pueden mantener, porque solo el salario les sirve para sobrevivir. Y es por eso que hoy estamos aquí de pie en lucha, ayudando, aportando y acompañando a la ciudadanía. Transporte eficiente ya.